¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él! Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él! Tú eres el mordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él!